de UNTER y con Elisa Barrera, Secretaria General de la UNTER de la seccional de Viedma. Así que bienvenidas, gracias por acercarse aquí a nuestros estudios. Bueno, muchas gracias. Bueno, queremos charlar un poquito con ustedes en el contexto que estamos viviendo. Empecemos por lo de mañana. Mañana un festival a partir del mediodía. Sí, en principio empezamos un poquito más temprano. Bueno, recién venimos de cerrar el plenario de secretarios y secretarias generales. A las 10 de la mañana nos vamos a concentrar en la actividad regional, junto con otros compañeros y compañeras de la zona, en frente del Ministerio de Educación. Y luego nos trasladamos al mediodía para hacer una olla popular y un festival. Nosotros siempre decimos en relación a poder defender la escuela pública, poder defender nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, entendiendo la importancia que tiene la educación para el pueblo en general. Bueno, esto está confluyendo en lo que tiene que ver con el anuncio de la setera de hoy, del paro para mañana, pero también acá se están llevando adelante las negociaciones salariales y también se juntan los reclamos tanto de nación como de provincia. Sí, así es. Mañana todas estas actividades que mencionaba Eli son en el marco del paro nacional, que tienen que ver con reclamar por el fondo de incentivo docente y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad que debiera tener la nación con la educación pública de todas las provincias y que no se está cumpliendo, todo lo contrario, y a su vez tenemos un conflicto provincial producto de paritarias que no han llegado a buen puerto, en las que hemos asistido permanentemente desde la UNTER. Nos sentamos todas las semanas de enero en paritaria a escuchar unas no propuestas, decimos nosotras y nosotros, porque han sido bonos, hasta la propuesta anterior, que cambió la forma, cambió el formato de propuesta, dejó de ser un bono para ser una suma no remunerativa que tampoco nos saca de la línea de pobreza, seguimos quedando muy por debajo de la línea de pobreza y con otras cuestiones que hacen a nuestro salario, que van en desmedro de la calidad de nuestro salario, achatamiento de la pirámide salarial y otras cuestiones que nos atraviesan, por lo tanto declaramos insuficiente esa propuesta, poniendo una serie de puntos, de condiciones para poder aceptarla. Esas condiciones no se dieron, si bien se va a pagar la propuesta salarial y si bien cobramos el bono que estaba comprometido para todas las estatales y los estatales de la provincia, seguimos entendiendo que esa propuesta no es la que necesitamos las trabajadoras y trabajadores de la educación, por lo tanto seguimos con ese reclamo, esperando una paritaria que a nuestro entender es sumamente tardía porque nos convocan recién para el 9, también una cuestión que nos preocupa bastante porque necesitamos cerrar la paritaria de marzo y empezar a discutir ya el mes de abril. Que es lo que se está dando en otros espacios justamente, es el próximo, el próximo al 9, es la semana que viene en un contexto sumamente difícil y complejo, hablando de la escuela en su totalidad. No estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, pero me imagino también lo que sucede dentro de las escuelas con estudiantes, con las familias también de los y las estudiantes. Sí, justamente hoy en lo que es la provincia de Río Negro, recién comenzaban el servicio de refrigerios y comedores, algo que venimos manifestando desde el día 11 que se tenían que comenzar las clases. La verdad que es una cuestión dolorosa para toda la docencia y obviamente que más para las familias. Sabemos lo que implica tener algo de alimento y que nosotros lo venimos reclamando hace bastante en relación a la calidad y a la cantidad. Y hoy sabemos que comenzaron recién hoy en algunos lugares como es Viedma con normalidad, pero en el resto de la provincia no. Entonces es una situación que nos demanda también a nosotros como trabajadores y trabajadoras seguir con el resto de la comunidad educativa luchando para una calidad, no solo en lo que son los alimentos como primordial en esta época de crisis, sino también con el resto de los insumos que tienen que tener las escuelas. De hecho hoy una situación particular de vandalismo en la SRN 8 que manifiesta una situación social que entendemos que se va a ir agudizando y lamentamos que sea así. Nosotros venimos denunciando las situaciones de violencia por parte de determinados sectores que incluyen lamentablemente y que desembocan en lo que es la escuela como una caja de resonancia de lo que es la sociedad. Creemos que cuando la crisis se agudiza estas problemáticas también lo hacen y las resoluciones o las formas que tenemos en el ámbito educativo son escasas y que demandan otras articulaciones que lo venimos sosteniendo y reclamando desde el año pasado, pero hoy en un contexto aún más precario porque también entendemos que los trabajadores y las trabajadoras de otros organismos tanto nacionales que hoy estaban y van a continuar reclamando por la cantidad de despidos que hay, hacen que esto sea aún una crisis mayor y que obviamente repercute a quienes están más vulnerables. Un contexto de crisis que va desde distintos frentes y que a pesar de todo esto, bueno, la educación sigue y las escuelas siguen siendo un lugar de contención para muchos y muchas teniendo en cuenta también que esto desgasta un montonazo a quienes están enfrente de las aulas. Sí, por supuesto que sí. En ese sentido es que cuando hablamos de la defensa de la escuela pública, la defensa de la educación, entendemos que es uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad y esto no es una frase hecha, sino que como vos decís, en la escuela repercute absolutamente todo y desde la escuela hacia afuera también se proyecta absolutamente todo. Entonces, esto que mencionaba Eli de la falta de comida, hoy en el momento que se está viviendo con tantos despidos, que muchos de esos despidos son de familias de nuestras estudiantes, nuestros estudiantes de vecinos de la comunidad educativa, son cuestiones que pegan fuerte y calan muy hondo en todas las comunidades educativas. En ese sentido entendemos que los gobiernos provinciales, en este caso el gobierno de la provincia de Río Negro, el Ministerio de Educación, tienen que invertir más fuertemente en educación y no hacer todo lo contrario. Cuando tenemos un Estado nacional totalmente ausente, que no es que no sigue invirtiendo o no redobla la apuesta en cuanto a inversión, sino que todo lo contrario, trata de desfinanciar todo lo que tenga que ver con lo público, es el Estado provincial quien tiene que tomar la apuesta y profundizar la inversión para el bienestar de todo el pueblo rionegrino, que es quien eligió a los gobernantes que hoy tenemos en nuestra provincia. Entonces, también hacemos ese reclamo porque entendemos que está faltando esa inversión en educación en Río Negro, que no tiene que ver solamente con salarios, aunque es una parte importantísima porque somos trabajadoras y trabajadores que vivimos de eso, pero que también tiene que ver con otras cuestiones, con comedores, con transporte, con garantizar la movilidad para que los trabajadores y trabajadoras podamos llegar a nuestros lugares de trabajo, con condiciones edilicias, con abordar realmente las situaciones conflictivas adentro de la escuela que vienen de la sociedad y de todo lo que se está atravesando. Son muchas las aristas que hoy estamos permanentemente analizando y a la que lamentablemente no encontramos respuesta de quien tiene que darnos la respuesta, que es nuestra patronal. Exactamente. Pensaba recién, mientras decías esto del desfinanciamiento y las políticas que se están implementando desde el Gobierno Nacional, desde el Fondo de Incentivo Docente y ahora el anuncio de los vouchers para algunos sectores. ¿Cómo se están corriendo los ejes? ¿Cómo se están cambiando las miradas? Lo que tiene que ver con la educación pública gratuita, para todos, para todas, para todes. Sí, totalmente. Sabemos, este Gobierno Nacional lamentablemente lo propuso desde sus inicios, desde su campaña, que detestaba todo lo que tenía que ver con lo público, que nos veía a todas las trabajadoras y trabajadores del Estado como totalmente prescindibles, como un número más. Y bueno, hoy está ejecutando todas estas políticas que tanto promovió en su campaña, dejando sin trabajo a muchísimas trabajadoras y trabajadores del Estado, quitándole el financiamiento a la escuela pública, a la salud pública, a todo lo que necesita una sociedad para poder crecer. La compañía, poder crecer de la mano del Estado, es lo que nos da seguridad y lo que nos asegura que todas y todos estemos adentro de una sociedad con una calidad de vida y con una proyección de futuro que hoy lamentablemente no estamos teniendo en nuestro país. Y es una obligación nuestra, de la escuela, de las trabajadoras y trabajadores de la educación, poder poner esto en palabras, poder ponerlo en debate, dar las discusiones necesarias para poder salir a la calle a reclamar junto con todas y con todos, con los demás sindicatos, organizaciones sociales, comunidades educativas, porque entendemos que es la única forma de hacerle frente a lo que nos está pasando en nuestro país, que lamentablemente es algo inédito, que no hemos vivido hasta el momento estando en democracia y que lamentablemente estamos pagando los costos, la clase trabajadora, por supuesto, y la parte más vulnerable de nuestro país, que son las infancias, la gente que no tiene laburo y que pierde la perspectiva hasta de encontrarlo. Hoy está quedando gente sin trabajo de más de 40 años, que han trabajado toda su vida en el Estado, que no han sido ñoquis, como nos quiere hacer creer este gobierno y que hoy se ven en una situación que es desesperante. Bueno, y en este marco y por todos estos motivos, mañana, entonces, la jornada, como decía Celia, arranca temprano y luego, bueno, después del mediodía con esta olla popular. Sí, nosotros y nosotras creemos importante la convocatoria en función, creo que hay una situación real, concreta, en lo que venimos describiendo, que tiene que ver, básicamente, con los trabajadores y trabajadoras, con la sociedad en general. Es por eso que creo que, más allá de la situación emergente que hoy nos convoca, que es el paro de mañana, esta situación ya la veníamos trabajando al interior de los establecimientos educativos y con las familias también. Y creo que, a partir de la jornada y el marco de paro del día de mañana, vamos a estar a las 10 de la mañana en el Ministerio de Educación para después trasladarnos frente a la Casa de Gobierno con una olla popular y compañeros y compañeras docentes que van a estar también trabajando y brindando su arte en lo que es ese escenario. De más está decir que esta crisis nos afecta a todos y a todas. Nosotros quienes vivimos acá en la capital provincial lo vemos a diario, pero también creo que hay una situación que venimos comentando y ustedes también lo vienen transmitiendo, que no es menor, que nos quieren hacer un posicionamiento de determinados medios o determinadas redes que habitualmente no estábamos acostumbrados a generar un posicionamiento en relación a esto que decía Silvana también, una opinión pública de los despidos necesarios, sabiendo la calidad de trabajo humano que hay de entidades como el CONICET, entidades que tienen que ver con la salud y también, por supuesto, con un avance tecnológico que tenemos acá en la provincia y que son ciudadanos y ciudadanas que han elegido, nos pasan a salud pública también, que han elegido lo público por sobre lo privado, entendiendo que es necesario también acompañar esos reclamos. Nos toca más de cerca hoy acompañar al reclamo de las orquestas y coros provinciales y que, por supuesto, entendemos que el Ministerio de Educación tiene que dar una respuesta y que, obviamente, nosotros y nosotras acompañamos desde el sindicato y que también creemos necesario que el día de mañana esta respuesta pueda llegar y que se ha trabajado en distintos lugares, que también es un periodo de 11 años que vienen trabajando nuestros compañeros y compañeras, pero que también brindan un servicio de contención, de acompañamiento y, de alguna manera, la posibilidad de llegar a instrumentos o a formas artísticas que de otra manera no sería posible. Creo que hablar de la educación pública, hablamos de todo esto, de este conjunto de oportunidades que nos da a todos y a todas de poder acceder a determinadas cosas que no podríamos de otra manera. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y estaremos en contacto la semana próxima para, bueno, a ver qué es lo que sucede en la nueva mesa paritaria. Gracias. Esperemos que suceda algo bueno y para mañana, para esta jornada cultural, están todas y todos invitados e invitadas. Entendemos que es sumamente importante poder tirar juntos y juntas para el mismo lado, sobre todo apostando a la cultura, a todo lo que tenga que ver con lo público y que nos hace crecer como sociedad. Así que los esperamos y las esperamos. Muchísimas gracias. Nos vamos a compartir un corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. ¡Gracias!